En nombre del Padre y del Filho y del Espíritu Santo. La Pache sea con vos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, que la Palabra de Cristo resida en ustedes con toda su riqueza. Instruyanse en la verdadera sabiduría, corrigiéndose los unos a los otros. Canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en nombre del Señor Jesús. Dando gracias por Él a Dios Padre. Palabra de Dios. Cari Fratelli e Sorelli, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. En preparación al próximo jubileo, los he invitado a dedicar el año 2024 a una gran sinfonía de oración. Con la catequesis de hoy, quisiera recordarles que la iglesia ya tiene una sinfonía de oración, cuyo compositor es el Espíritu Santo y es el libro de los Salmos. Como en toda sinfonía, en ella hay varios movimientos, es decir, varios tipos de oración, alabanza, acción de gracias, súplica, lamento, narración, reflexión sapiencial y otros, tantos en forma personal como en forma coral de todo el pueblo. Son los cantos que el mismo Espíritu ha puesto en labios de la esposa en la iglesia. Todos los libros de la Biblia, como mencioné la vez pasada, están inspirados por el Espíritu Santo, pero el libro de los Salmos también lo está en el sentido de que está lleno de inspiración poética. Los Salmos han ocupado un lugar privilegiado en el Nuevo Testamento. En efecto, ha habido y sigue habiendo ediciones que contienen juntos el Nuevo Testamento y los Salmos. Yo en mi escritorio tengo una edición en ucraniano de esto, el Nuevo Testamento y los Salmos, de un soldado muerto en la guerra, que me lo han enviado. Y él rezaba en el frente con este libro. No todos los Salmos y no todo de cada Salmo puede ser repetido y hecho suyo por los cristianos y menos aún por el ser humano moderno. Estos reflejan a veces una situación histórica y una mentalidad religiosa que ya no son las nuestras. Esto no significa que no sean inspirados, sino que en ciertos aspectos están ligados a una época y a una etapa provisional de la revelación, como ocurre también con gran parte de la legislación antigua. Lo que más recomienda los Salmos a nuestra acogida es que ellos fueron la oración de Jesús, de María, de los apóstoles y de todas las generaciones cristianas que nos precedieron. Cuando los recitamos, Dios los escucha con esa gran orquestación que es la comunión de los santos. Jesús, según la carta a los hebreos, entra en el mundo con un versículo de Salmo en el corazón. He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, y deja el mundo, según el Evangelio de Lucas, con otro versículo en los labios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El uso de los Salmos en el Nuevo Testamento es seguido por el de los padres y de toda la iglesia, que hace de ellos un elemento fijo en la celebración de la misa y en la liturgia de las horas. Toda la Sagrada Escritura Divina exhala la bondad de Dios, escribe San Ambrosio, pero sobre todo lo hace el dulce libro de los Salmos, el dulce libro de los Salmos. Yo les pregunto, ¿ustedes rezan con los Salmos alguna vez? Tomen la Biblia, el Nuevo Testamento y recen un Salmo. Por ejemplo, cuando están un poco tristes, rezan el Salmo 50, y hay tantos Salmos que nos ayudan a seguir adelante. Tomen el hábito de rezar con los Salmos. Yo les aseguro que serán felices al final. Pero no podemos únicamente vivir del legado del pasado. Es necesario que hagamos de los Salmos nuestra oración. Se ha escrito que en cierto sentido, debemos convertirnos nosotros mismos en autores de los Salmos, haciéndolos nuestros y rezando con ellos. Si hay algunos Salmos o simplemente versículos que hablan a nuestro corazón, es bueno repetirlos y rezarlos durante el día. Los Salmos son oraciones para todas las estaciones. No hay estado de ánimo o necesidad que no encuentren ellos las mejores palabras para convertirlos en oración. A diferencia de todas las demás oraciones, los Salmos no pierden su eficacia a fuerza de repetición. Al contrario, la aumentan. ¿Por qué? Porque están inspirados por Dios y inspiran a Dios cada vez que se leen con fe. Si nos sentimos oprimidos por el remordimiento y la culpa porque somos pecadores, podemos repetir con David, ten piedad de mí, oh Dios, en tu amor, en tu gran misericordia. El Salmo 51. Si queremos expresar un fuerte vínculo personal con Dios, decimos, oh Dios, tú eres mi Dios, desde el alba te busco, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en una tierra seca, sedienta y sin agua. Salmo 63. No es por casualidad que la liturgia ha incluido este Salmo en las laudes de los domingos y de las solemnidades. Y si nos asaltan el miedo y la angustia, estas maravillosas palabras vienen en nuestro rescate. Rescate del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Aunque pase por un valle tenebroso, no temo ningún mal. Los Salmos nos permiten no empobrecer nuestra oración, reduciéndola solo a peticiones, a un continuo, dame, danos. Aprendemos del Padre Nuestro que antes de pedir el pan de cada día, dice, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Los Salmos nos ayudan a abrirnos a una oración menos egocéntrica, una oración de alabanza, de bendición, de acción de gracias. Y también nos ayudan a convertirnos en la voz de toda la creación, haciéndola partícipe en nuestra alabanza. Hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo que dio a la Iglesia esposa las palabras para rezar a su Divino Esposo, nos ayude a hacerlas resonar hoy en la Iglesia y hacer de este año preparatorio del jubileo una verdadera sinfonía de oración. Gracias. El Santo Padre ha pronunciado su cuarta catequesis en este ciclo dedicado a la reflexión sobre el Espíritu Santo. Ahora tenemos la linda oportunidad de escuchar el resumen de la catequesis en nuestro idioma. Y el saludo del Papa a los peregrinos hispanófonos. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy presentamos al Espíritu Santo como el compositor de una sinfonía de oración que ha sido donada a la Iglesia. Esta bella sinfonía son los salmos con los que nos dirigimos al Señor para alabarlo, agradecerle, suplicarle y compartirle nuestro sufrimiento. En una palabra, con ellos rezamos a veces en comunidad, otras en la intimidad. Los salmos han sido la oración de Jesús y María, de los apóstoles y de todos los cristianos que nos han precedido. Esto y el hecho que tengan un lugar privilegiado en la liturgia nos habla de la importancia que tienen para nosotros los creyentes. Los salmos no son algo del pasado. Se actualizan cuando los hacemos nuestra propia oración. Les aconsejo que cuando un salmo o un versículo de un salmo les llegue al corazón, lo conserven, y lo repitan durante todo el día. Para cada una de las situaciones que nos tocan experimentar en la vida, encontramos siempre un salmo que nos dará una respuesta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay argentinos, aquí los saludo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe a orar con los salmos que son una bella sinfonía de oración. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. El Santo Padre ha pronunciado la síntesis de la catequesis de este miércoles 19 de junio en español. Saludo cordialmente a los polacos. Dando gracias al Señor por el nuevo beato, mártir del comunismo, el Padre Mishal Rapax. Pedimos que su testimonio se convierta en un signo de consuelo por parte de Dios en estos tiempos marcados por las guerras. Que su ejemplo nos enseñe a ser fieles a Dios a responder al mal con el bien a contribuir a la construcción de un mundo fraterno y pacífico. Beato Padre Mishal intercede por Polonia y por la paz en el mundo. Mañana se celebrará la Jornada Mundial del Refugiado promovida por las Naciones Unidas que pueda ser la ocasión para dirigir una mirada atenta y fraterna a todos aquellos que son forzados a huir de sus casas en búsqueda de paz y seguridad. Estamos todos llamados a acoger, promover, acompañar e integrar a cuantos tocan nuestras puertas. Rezo para que los Estados se comprometan en asegurar a los refugiados condiciones humanas y a facilitar los procesos de integración. Por último, mi pensamiento se dirige en particular a los enfermos, a los ancianos, a los recién casados y en particular a los jóvenes. Pasado mañana celebraremos la memoria litúrgica de San Luis Gonzaga que amó la vida y por eso la entregó toda por los grandes ideales cristianos, que Él los ayude a redescubrir la vocación a la santidad en la entrega generosa a Dios y a los hermanos. Y recemos, hermanos y hermanas, por la paz. la guerra siempre es una derrota desde el inicio. Recemos por la paz en la martirizada Ucrania, en Tierra Santa, en Sudán, en Myanmar y donde quiera que se sufra por la guerra. Recemos todos los días por la paz y a todos ustedes mi bendición. Aplausos 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 Queridos amigos, ya llegando al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro este miércoles 19 de junio. Muchas gracias a todos por su compañía, gracias también a las emisoras que nos han sintonizado y retransmitido esta señal. Desde la ciudad del Vaticano les saluda Sebastián Sansón Ferrari y que tengan un feliz miércoles. Laudetur Jesucristus Alabado sea Jesucristo. Jesucristo.